hola queridos y queridas estilócratas bienvenidos a nuestro canal donde aprenderás a ser el más chic y elegante del barrio recuerdan que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino pues hoy vamos a hablar de algo más profundo que el simple vestir bien el estoicismo si esa filosofía griega del siglo tercero que te enseña a dominar tus impulsos a trabajar la razón y a vivir en el presente para lograr una vida más plena pero ojo no confundan ser estoico con ser frío o distante es más bien intentar dominar las emociones negativas para alcanzar la felicidad están listos para sumergirse en el mundo estoico pues agarren sus togas y vámonos dialéctica y retórica o queridos estilócratas están listos para hablar como auténticos estoicos pues presten atención porque aquí viene la parte jugosa resulta que la dialéctica estoica es una especie de ping pong de preguntas y respuestas que se suelen dar en privado mientras que la retórica es como el monólogo como un discurso teatral más extenso y dirigido a un público más amplio pero no se preocupen ambas técnicas tienen el mismo fin impresionar a los demás con tu elocuencia ahora bien esto no es cualquier cosa para lograrlo hay que tener cinco virtudes del habla que te harán el rey o la reina de la retórica estoica y esas son gramática correcta y buen vocabulario nada de hablar como un cavernícola si en la retórica estoica es fundamental tener una gramática correcta y un buen vocabulario para poder comunicarse de manera efectiva y persuasiva una comunicación clara y coherente libre de errores gramaticales de credibilidad y seriedad a quien habla hablar como un cavernícola o usar un lenguaje poco sofisticado puede hacer que el público pierda interés en el mensaje que se quiere transmitir incluso se puede malinterpretar lo que se dice por lo tanto es importante utilizar un lenguaje adecuado y cultivado para lograr una comunicación efectiva y persuasiva 3 claridad de expresión a la claridad de expresión esa virtud tan sobrevalorada en el mundo de la retórica estoica al parecer los estoicos creían que la habilidad de comunicar nuestras ideas de manera clara y comprensible era fundamental para llevar una vida virtuosa pero vamos quién necesita eso cuando podemos usar palabras complicadas y frases enredadas para demostrar lo inteligentes que somos en realidad la claridad de expresión es sólo una forma de evitar que nos tilden de enredadores y confundir a nuestros interlocutores es cierto que debemos usar un lenguaje claro y sencillo evitar ambigüedades y redundancias y estructurar nuestro discurso de manera lógica y coherente pero eso sólo es para que la gente no se pierda en nuestras divagaciones pero si prefieres ser un enredador y hablar como si estuvieras en un concurso de palabras difíciles adelante sólo ten en cuenta que no persuadirás a nadie y probablemente terminarás confundiendo incluso a ti mismo así que si quieres ser un buen comunicador no subestimes la importancia de la claridad de expresión pero si prefieres ser un charlatán enredador entonces adelante sigue tu camino 4 conclusión no aburrir a tu audiencia ahora bien si quieres ser un maestro de la retórica estoica no puedes olvidarte de otra virtud esencial la concisión a nadie le gusta que le aburran con discursos eternos llenos de rodeos y palabras vacías por eso es importante ser capaz de comunicar nuestras ideas de manera clara y directa sin perder tiempo en detalles innecesarios o enredándonos en explicaciones excesivamente complicadas en la retórica estoica la concisión se considera una virtud porque demuestra nuestra capacidad de sintetizar nuestras ideas y presentarlas de manera efectiva en un tiempo limitado además los estoicos creían que el tiempo es un recurso valioso que no debemos desperdiciar en discursos inútiles o tediosos así que si quieres impresionar a tu audiencia con tu habilidad retórica recuerda ser conciso y directo al expresarte de esta manera no sólo lograrás captar la atención de tu público sino que también transmitirás tus ideas de manera efectiva y memorable quién sabe podría ser el próximo cicerón de la retórica estoica 5 propiedad de estilo para que la gente no se quede dormida ahora bien una vez que has logrado captar la atención de tu audiencia con tu gramática impecable tu claridad de expresión y tu concisión es hora de hablar de la propiedad de estilo qué significa eso pues bien la propiedad de estilo se refiere a la manera en que usas el lenguaje para crear un discurso atractivo y cautivador para tu audiencia en la retórica estoica es importante que tu discurso no sea sólo informativo sino también entretenido debes mantener la atención de tu audiencia con un estilo persuasivo y atractivo que los haga sentir que están ante una obra de arte y no simplemente ante un aburrido monólogo para lograr esto es importante ser creativo y original en tu manera de expresarte no te quedes sólo en lo básico sino que agrega un toque de tu personalidad a tus palabras utiliza analogías metáforas y otras figuras retóricas para ilustrar tus puntos en resumen debes asegurarte de que tu discurso sea interesante y atractivo para que tu audiencia no se quede dormida y se mantenga enganchada a cada palabra que dices recuerda la propiedad de estilo es una habilidad clave en la retórica estoica y es crucial si quieres ser un comunicador efectivo y persuasivo así que deja de hablar como un robot y agrega un poco de tu propia esencia a tus palabras 6 no ser vulgar la distinción o excelencia artística la guinda del pastel de la retórica estoica porque no basta con hablar bien sino que hay que hacerlo con estilo y elegancia para no caer en la vulgaridad la distinción se refiere a la habilidad de comunicar de manera efectiva y persuasiva pero con un toque de creatividad y originalidad es decir no sólo es importante lo que decimos sino como lo decimos en la retórica estoica la distinción es la diferencia entre un buen discurso y uno que hace que la audiencia se quede dormida la excelencia artística por otro lado se refiere a la capacidad de utilizar el lenguaje de manera estética y emotiva para despertar la pasión y el interés de la audiencia los estoicos creían que la retórica no sólo era una herramienta para comunicar ideas sino también una forma de arte por lo tanto la distinción y la excelencia artística son habilidades que se combinan para crear un discurso verdaderamente memorable y efectivo no es suficiente con tener un buen vocabulario ser claro y conciso y tener un estilo adecuado para destacar en la retórica estoica también hay que tener una pizca de creatividad y emoción en la mezcla así que queridos estilócratas recuerden siempre apuntar alto y trabajar en su distinción y excelencia artística porque al final del día no se trata sólo de hablar bien sino de hacerlo con estilo y elegancia para impresionar a su audiencia otro consejo el control de las emociones o querido aprendiz de estoicismo si lo que buscas es controlar tus emociones y tener una conducta tranquila y serena presta atención a este consejo trabaja en tu autocontrol y autoconciencia no te equivoques ser estoico no significa quedarse callado todo el tiempo sino pensar antes de hablar ya sea que estés interesado en la filosofía estoica o simplemente quieras ser un estoico al estilo del diccionario lo importante es que tengas el autocontrol suficiente para no dejarte llevar por las emociones por ejemplo si alguien te insulta no caigas en la tentación de responder con una explosión de ira no conviertas la situación en una pelea emocional que sólo te llevará a más frustración y arrepentimiento en su lugar reflexiona si hay algo de verdad en el comentario y piensa en cómo puedes mejorar tú mismo así que mi querido aprendiz trabaja en tu autocontrol y autoconciencia para ser un verdadero estoico y no dejar que las emociones te dominen trabaja para tener más autocontrol y autoconciencia ser estoico no tiene nada que ver con simplemente no hablar es más importante pensar antes de hablar ya sea que estés interesado en el estoicismo filosófico o quieras ser estoico según lo definido en el diccionario por ejemplo si alguien te insulta no dejes escapar uno igual de manera iracunda en contra de esa persona no la involucres en una pelea emocional no obstante considera así su comentario es de cierta forma verdadero y reflexiona sobre cómo mejorar tú mismo en resumen la retórica estoica es un discurso extenso dirigido a un público que se enfoca en transmitir la verdad de manera efectiva a través de cinco virtudes del habla pureza del lenguaje claridad concisión adecuación al tema y distinción la elocuencia entendida como la habilidad de hablar veraz mente es considerada una virtud clave para los estoicos y sólo puede ser alcanzada por el sabio quien conoce qué decir y cómo decirlo en definitiva la retórica estoica no sólo se trata de hablar sino también de tener autocontrol autoconciencia y el compromiso de transmitir la verdad de manera efectiva y así concluimos con el arte de hablar estoico ahora sabemos que para ser un buen comunicador estoico debemos enfocarnos en la pureza del lenguaje la claridad la concisión la adecuación al tema y la distinción y por supuesto no podemos olvidar la importancia del autocontrol y la autoconciencia en nuestras interacciones verbales así que recuerda no pierdas el control de tus emociones y piensa siempre antes de hablar hasta la próxima